Con un nuevo proyecto que va a salir próximamente, para ser exactos, el lunes 14 de junio, en punto de las 4 de la tarde y por el canal 28, un programa nuevo que vamos a poder estar disfrutando a las 4 de la tarde en compañía de mucha juventud, mucha energía, mucho positivismo, mucha actitud. Y tenemos con nosotros aquí en cabina a Fer Rodríguez, a Marisa y a Alex Vega, que ellos son conductores del programa Entre Amigos, y venimos a platicar de este nuevo proyecto de televisión, una nueva propuesta, una nueva opción para ver en televisión adiós. Estamos muy contentos, es un nuevo proyecto, inicia el lunes, me encantaría que la gente nos viera y nos escuchara, porque vamos a tocar muchos temas juveniles, tú sabes que los medios de comunicación podemos rescatar los valores, podemos instruir a la juventud, y bueno, pues más que todo es esto, y pues el equipo está conformado por muchos chavos bien prendidos, muchos de ellos es la primera vez que van a estar a cuadro, sin embargo tienen la actitud, pues hay confianza en ellos y muy contentos de trabajar con toda esta gente. Platícanos un poquito Marisa, ya habías estado antes en medios de comunicación, es la primera vez, cómo te sientes estar participando en un proyecto de televisión, que no es fácil entrar a un proyecto de televisión. No, es que uno cree que entra y ya graba, pero no, o sea, hay más cosas, o sea, hay gente atrás de ti que te está apoyando y todo. ¿Cómo te sientes? Pues muy, muy bien, fíjate. ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Quién te convoca? ¿Hubo un casting para la selección de conductores? Sí, sí, hubo un casting, fui con Alex, y ahí me quedé. Participar en un proyecto de televisión siempre es muy interesante, si no has participado en uno de ellos, me imagino que aquí con nuestro amigo, colega C. Rodríguez, él ya tiene un rato en esto, qué bueno que estás con una persona talentosa, dedicada a los proyectos, yo conozco a Ferra hace ratito, es una persona muy dedicada a sus proyectos, muy entregada, se apasiona de ellos y luego los hace, los hace extensivos a toda su gente, entonces, qué bueno que estás con gente así, creo que vas a aprender mucho. Más que trabajo, o sea, somos amigos entre todos, o sea, nos llevamos súper, súper bien, o sea, no hay... Deja que empiece la salida suave, lo verán que ya no. Oye, porque es que te dieron 10 minutos y ya no salí. Uy, esas historias yo me lo sé. ¿Cómo te sientes empezando aquí el programa? ¿Tu primera vez también? No, ya había trabajado en un programa de televisión, ahorita pues estoy nervioso, pero más que nada porque el programa es en vivo. Eso es genial, ¿eh? Sí, pues es un poco difícil cuando estás acostumbrado a que el programa sea grabado y que sea en vivo, pues está, sí, está difícil, pero con mucho ánimo. Es que ahí no hay con que corte y va de nuez, ahí es a cómo va. Ahí es a cómo va, pero no, estoy muy contento y muy emocionado de empezar esta nueva aventura en Canal 28. Algo que me encanta del programa es que somos, como ya mencionaste, somos más gente, más equipo. Y me gusta que cada uno tiene su esencia, entonces cada uno va a aportar algo diferente y para que la gente que nos vea, pues obviamente hay diversidad, ¿no?, de personas. Y sé que la mayoría o todos van a estar identificados con cada uno. Y no, pues te digo, está bien chido, va a haber desde músicos para que vayan a tocar en vivo, que presenten sus videos, deportistas destacados, personalidades, gente de la política, cápsulas especiales. O sea, es un contenido, pues muy nutrido, por decirlo de alguna manera, entonces pues la gente tiene que estar pendiente porque le va a gustar. Le va a gustar y va a empezar a pasar la voz porque los consejos que demos, incluso vamos a dar nuestro punto de vista como jóvenes, nosotros como amigos de los televidentes y los vamos a hacer parte. Pero aparte de esto, valga la expresión, vamos a tener especialistas que van a estar dando su punto de vista ya como gente profesional, que sabe más de nosotros, ¿no? Pues sí, es gente profesional en diferentes tipos de áreas y pues para que lo vean les va a servir muchísimo.